Mírame tranqui, tranqui, mírame bien tranquilo, yeah, yeah No me busques cuando me pegue el quino, yeah Mírame tranqui, tranqui, mírame bien tranquilo Si tú estás buscando un flow, yo me busco uno y te regalo el mío Mira mis pies están llenos de Nike, ando matando a Pusus desde el parking Este camino lo elijo yo, porque ya todo me sale re tranqui Mira mis pies están llenos de Nike, ando matando a Pusus desde el parking Este camino lo elijo yo, porque ya todo me sale re tranqui Ando brillando sin usar la chain, porque de este trono yo soy el rey Observa mi alma hasta triple seis, ahora yo sueno y no tengo delay Cuando chanteo reviento la ley, este flow no se encuentra en Ebay Ando a fuego, mírame la face Ando a fuego, mírame la face Y no me importa que digan ustedes, porque yo sé muy bien lo que es valgo Yo no acostumbro a fallar a la pista, pongan la que sea que yo le canto Ando matando, voy exportando, tema por tema y lo dejo brincando Esto no es hongo, yeah, pero muy bien lo dejé alucinando Mira mis pies están llenos de Nike, ando matando a Pusus desde el parking Este camino lo elijo yo, porque ya todo me sale re tranqui Mira mis pies están llenos de Nike, ando matando a Pusus desde el parking Este camino lo elijo yo, porque ya todo me sale re tranqui Mira las habilidades que tengo, pa' soltar lo que llevo en el cuaderno Entonces si no hiciste porfa no me llamen, aunque muy claro no estoy atendiendo Ellos me tiran y no les entiendo, suenan aburridos como los kenton Cuando le meto yo si le suelto, ando pulo yo por eso lo prendo, yeah Mírame tranqui, tranqui, mírame bien tranquilo, yeah Yeah, no me busques cuando me pegue el kino, yeah Mírame tranqui, tranqui, mírame bien tranquilo Si tú estás buscando un flow, yo me busco uno y te regalo el mío Mira mis pies están llenos de Nike, ando matando a Pusus desde el parking Este camino lo elijo yo, porque ya todo me sale re tranqui Mira mis pies están llenos de Nike, ando matando a Pusus desde el parking Este camino lo elijo yo, porque ya todo me sale re tranqui Yeah, yeah, Jesse, Jesse, volviéndolo a hacer Jesse, ey, Royal Inn, mami, yeah, yeah